Bienvenidos todos a mi séptimo videoblog que en esta ocasión vamos a hablar de una de las manualidades más comunes que son las varitas mágicas Las varitas mágicas se pueden comprar ya hechas de tu personaje favorito o puedes hacértelas tú mismo Una de las formas más sencillas es utilizando pegamento de pistola de caliente y papel Ese tipo de manualidad ha sido traducido por los Hogwarts se ha visto en muchos clubs que no se atribuyen la autoridad La colocan como si fuera suya e incluso alguien tuvo el descaro de enviarla al quisquilloso como manualidad de lo han hecho ellos mismos Bueno, esto es trampa, así que sepáis que no puede hacerse Las manualidades que pongáis en vuestros tutoriales deben ser vuestros, lavarlas por vosotros No es tan difícil, seguro que podéis hacerla Bueno, pues las varitas también pueden ser además de este tipo Ya ha pasado el momento de no copiáis Las varitas también pueden ser hechas enteramente de madera, de pasta de papel, de arcilla, etc. Yo en mi caso utilizo para mis varitas madera y fimo, combinando ambas Lo primero que necesito es un palo de madera No demasiado grueso Y unos 30 cm de longitud, un poco más En función de lo que os gusta Lo que haces es, pues muchas veces tienes que comprar el palo de madera más grande Y luego cortas la medida que tú quieras Una vez que lo tienes cortado La punta, la afinas para darle la forma que quieras En este caso tenemos una forma ligeramente redondeada Pero muy ligeramente O por ejemplo, en este otro ejemplo La punta, veis, es más afilada A vuestro gusto, según la forma que queráis dar a la paleta A continuación, cogemos el fimo del color o colores elegidos En este caso os voy a enseñar una varita Esta varita utiliza fimo negro Y madera Bien, entonces cogemos el fimo de color elegido, el negro Y en este caso, ¿qué hemos hecho? Lo hemos... Primero lo hemos pasado con un rodillo O sirve con una botella de cristal o algo así Para aplanarlo Y lo hemos colocado Y terminado de dar forma con las manos Sobre la zona del mango Sobre el resto no hemos utilizado fimo Y a continuación he hecho una tira de fimo Y le he dado forma para hacer esta filigrana La he empezado a poner... La he empezado a poner... Y la vas moviendo hasta conseguir El... La forma deseada Aquí la podéis ver Ha estado fimo negro Aunque veis que aquí está verde ¿Por qué está verde? Porque después lo he pintado Pero antes nada, sin pintar Sin pintar todavía esto Y sin pintar el fimo Lo metemos al horno Lo metemos entre 10-15 minutos A entre 100-120 grados de temperatura No tengáis miedo de que la madera se os queme La temperatura es muy baja Y la madera no se va a ver afectada De hecho, con el fimo podéis cocer muchos otros materiales Que tampoco se van a ver afectados Siempre con cuidado, evidentemente A evaluar primero si este material es tóxico Plásticos, no metáis Y he ido hablando de una serie de cosas Pero la madera no tiene ningún problema en meterse en el horno Bien, entonces Una vez que ha salido del horno Y está frío, evidentemente ¿Qué hacemos? Llega el momento de pintar Entonces elegimos cómo va a ser la varita Aparte ya de los tonos que ya tiene Vamos a darle más, ¿no? En este caso, ¿qué he hecho? He pintado de negro toda la parte del palo de la varita Y de hecho, a ver si se puede ver Porque es más indicado ¿Ves que hay como por aquí unos tonos verdes? Bien, pues porque le he dado unos toques verdes Sobre todo en la punta de la varita No se ve bien, pero bueno Le hemos dado unos tonos verdes a la punta de la varita Y a la varita para darle un toque más así abada que darte, ¿no? Porque esta es una varita modelo mortífago Y al mango, ¿qué he hecho? Le he añadido toques en verde Utilizando la técnica del pincel seco para que no quede totalmente verde Lo mismo que aquí Vamos a utilizar la misma técnica del pincel seco Para que el verde no empape, no cubra todo Sino que quede como a salpicones Con toques de negro Bien, entonces así simplemente lo dejas secar Evidentemente para pintarlo, pintas primero esta parte Lo dejas secar así para que no se te vaya la pintura Y cuando ya tiene seco, das la vuelta, pintas esta parte y lo sujetas así Bueno, lo dejas así No lo sujetas todo el rato, ¿vale? Para no mancharte Bien Y con eso es muy sencillo y ya tenéis la varita Os voy a enseñar algunos otros modelos de varitas que podéis hacer Por ejemplo, en esta ocasión Hemos utilizado firmo cobrizo Y pintura de cobre, que es una varita de tonos metalizados Y hemos añadido Un cristalito ¿Vale? No se ve bien, pero es un cristalito de tono verde Bien, pues es otra forma Podemos añadir detalles Por ejemplo Os voy a enseñar otra varita Bueno, esto es una funda de varita Podéis ver cómo hacer fundas de varita En el quisquilloso En el número de enero de 2010 Bien En esta ocasión esta varita de la pobre Ha sufrido un accidente y se me ha rompido Esta varita tiene la El mango plateado O sea, la varita en sí plateada Y el mango en verde y plateado Con filigreana Esta lo que hemos hecho para hacer la filigreana Es presionar con un sello Sobre el cimos húmedo O sea, el cimo mojado Todavía sin meter al horno, vamos No húmedo Sin meter al horno Presionar Y luego una vez que ha salido del horno Lo hemos pintado con plata Y hemos lijado quitando O incluso no hace falta lijarlo Si lo quitáis muy rápidamente Con un papel, con la mano De forma que los plateados Solo queden las hendiduras Y además le hemos añadido Una lechuza Con los dos ojos brillantitos de cristal Ahí lo veis Vale, esta es una varita muy especial Y después sufrió un accidente Y se me rompió porque la pisé El cimo es muy resistente Pero evidentemente Si lo pisas Pues no resiste lo mismo Y esta es la varita La última que os voy a enseñar hoy Esta yo la llamo Digo que está hecha madera Con un exterior recubierto De cuerno de unicornio ¿Por qué? Porque mi hermana pequeña Bueno, pequeña Que ella tiene 18 años Pero bueno La vio Y dijo Es tan cursi que solo le falta un unicornio Y dije, perfecto Pues es de cuerno de unicornio Es en tonos rosados y morados Y plateados Tiene un mango bastante grande Para lo que suelo hacer yo Va hasta aquí el mango Y luego veis aquí En la zona de la punta Tiene también una filigrana Todo ello encima Las... Como veis está hecho también con un sello Y tiene aquí este detallito Que hemos hecho las hendiduras con buriles Y... Por último No solo podéis utilizar un palo ya... Un palo recto que compréis Sino que también podéis utilizar Un palo que os encontréis Os voy a enseñar una Como quedaría el efecto ¿Veis? Esta es una varita Lo que yo llamo como una varita antigua, ¿no? Damos el efecto de que es una varita artesana antigua Está hecho con un... Trozo... Una rama de árbol Que hemos lijado Para quitar toda la parte superior Le hemos añadido el fimo Y hemos barnizado Ya se ha cometido en el horno el fimo Si os dais cuenta Tiene como muchos brillantitos Y yo le hice un mango en fimo ¿Qué pasa? Que al ser curvada Al sacarlo Se rompe el mango ¿Veis? Entonces ha quedado el mango en trocitos Es una de mis primeras varitas Pero... Con una cajita Que podéis encontrar en el tutorial también por internet En mi zona de recursos para maritas Podéis ver dónde están las... Cómo hacer las cajas Que es una mujer que hace unos videoblogs muy buenos de manualidades Pues... Hice esta caja Y como veis queda como exposición muy bonito Como una varita antigua Bien, pues esto ha sido todo sobre varitas Espero que os haya sido útil Si tenéis más consejos sobre cómo hacer vuestra pepe varita No podéis contactar conmigo Si vuestra varita es en tela de madera Y vais a utilizar un torno Jaro y Lechu también podéis contactar con él Que tiene muchísimo conocimiento sobre cómo hacerlas Y... Seguro que podéis llegar a hacer una varita preciosa y a vuestro gusto Esto ha sido todo Y hasta el próximo videoblog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!